Más crónico, más crónico, más crónico No me acuerdo Por eso preguntar a ser el católico para decirse así Pucha, no sé No sé No sé qué quiere ser No, era un chico No, era un chico 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 ¡Vamos, toco! ¡Vamos, toco! ¡Vamos, toco! ¡Bandera, ya! ¡Fue el tiro! ¡Para esta hora! ¡Cambia! Por favor, andate a la rija ¡Adelante! 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 ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Ya, usele! ¡Ya,iają! ¡Y bueno, en el cine no te dan candidatos! ¿Ojan tronco? ¿Por qué tenéis que ver todo a cerrar? ¿Por qué tenéis que ver todo a cerrar? ¿Lo voy a poner acá? ¡Ya! ¡Los moritos! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, lindos! ¡Vamos, troncos! ¡Gracias! 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 ¡Sube! 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 V roll! ¡ alrededor! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Bτόquil! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Súbe! ¡Suelo, svgueujá! ¡Suelo, llígalo! ¡Dale, cruza! ¡Vámoslo, Ambassador! ¡Suelo! ¡Vámoslo bien! ¡Vámonos! 3, 5, vamos ahí, gracias. Miren, mira que está ahí, mira. ¡Miren! ¡Puede! ¡Mafillo! ¡Mafillo! ¡Mafillante, quiere jugar! ¡Vamos, un scrap! ¡Mafilla! ¡Vamos, peluche! ¡Hay que meterle, dale! ¡Vámonos! ¡Apóyalo! ¡Apúgalo! ¡Apúgalo! ¡Líberalo, liberalo! ¡Líberalo! ¡Gracias! ¡Ahhh! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gol! 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 ¡Esto va a terminar el segundo giorno! Segundo tiempo. 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 Segundo. 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 ¡Líberalo! ¡Lamantos todos todos parte! ¡Liberalo! ¡Liberlola! ¡Llama! ¡Llama, colours! ¡Llama, direto, direto! ¡Llama, direto! ¡Llama! ¡Llama, s això! ¡Llama, estos tiempos! ¡Basta, hasta, hasta! ¡Todo muerto, hasta! ¡Listo! 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 ¡Puta! ¡Vamos, recubra! ¡Puta! ¡Cubre! 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Que nos gusta el camp! ¡Que nos gusta! ¡Está bien! 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 ¡Está ¡Presiona, presiona, presiona! ¡Súbelo! ¡Presiona, presiona, presiona, presiona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 17.5 troncos Minuto 28 el segundo tiempo Esperando la conversión ¡Suscríbete al canal! 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 19.5 Minuto 30 el segundo tiempo Troncos arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se levanta la primera línea. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!